Amables televidentes, buenas noches, enseguida las noticias más destacadas de esta jornada. Aquí iniciamos, bienvenidos. Dos hombres fueron asesinados por sicarios en el sector del Paraíso de la Flor Noroeste de Guayaquil. De acuerdo con la Policía Nacional, el crimen fue producto de una lucha por territorio para cometer extorsiones, pues ambas víctimas se dedicaban a este delito. En esta esquina del bloque 6 del Paraíso de la Flor, fueron asesinados dos hombres. Sujetos armados previamente los habían perseguido por las calles de este populoso sector del noroeste de Guayaquil. Al alcanzarlos, les dispararon por tres ocasiones. Son partícipes de tres motocicletas, tres motos con ocho personas, las cuales interceptan a estos individuos. La policía sospecha que el crimen sería por una disputa de territorio, puesto que ambas víctimas, presuntamente, estaban involucradas en extorsiones. Se dedicaban a la extorsión de locales córceles. Los fallecidos. Sí, exactamente. Puede ser que se trate por disputa de territorio. Los policías finalmente procedieron a levantar los dos cadáveres de los inafortunados, ante una familia que evitó pronunciarse, y vecinos curiosos. De igual manera se tiene, pues, una motocicleta y dos personas detenidas para investigaciones. Un hombre de 45 años fue asesinado por resistirse al robo de sus pertenencias. Para conocer más detalles sobre este lamentable suceso, nos enlazamos con nuestro compañero Julio César Saona. Julio César, por favor, coméntanos. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana Lía? Amigos, televidentes, muy buenas noches. Así es, un nuevo hecho violento. Se suscitó, más que nada, dentro de un bus de transportación pública. Según lo que dicen algunas versiones, tanto de las autoridades de seguridad como de testigos, varios sujetos intentaron atracar el bus, y uno de los pasajeros, pues, trató de poner resistencia. Justamente les hemos preparado un informe respecto a este hecho, que justamente se dio durante horas de la mañana de este miércoles. El dolor se sentía en los rincones, de parte de los seres queridos de Francisco Mora, de 45 años, quien tomó un bus desde Flor de Bastión al noroeste de Guayaquil, para dirigirse a su trabajo. A la altura de Pascuales, delincuentes ingresaron a la línea 2 para robar las pertenencias de los pasajeros. Como el ciudadano se resistió, le dispararon a la altura del abdomen. Momentos en los cuales el señor conductor manifiesta que el señor todavía seguía con vía, y le trasladaron hasta la Aurora, para que una casa existencial le dé los primeros auxilios, y en este punto no le colaboraron. Por lo que se trasladó hasta la estación del cuerpo de bomberos en la vía a San Borondón, donde lamentablemente no pudieron hacer más, pues ya estaba sin signos vitales. Sus familiares señalan que también tenía golpes. Con lo que él se forcejó, no se le llevaron nada, pero lo importante, lo más importante es la vida de él, que se le acaban de llevar. Lo que pasó con el señor, que era obrero, dejó un sinsabor entre los usuarios de buses de transportación urbana, porque ya se habían quejado sobre los constantes robos. Tengo parientes y amigos que ya le han pasado el asalto en esos buses. La 63, fijo. La 70, que vienen de la autopista. Todas esas líneas son fijas. Y ahí hay una viradita que entra para allá, para Pascual, ahí se bajan los delincuentes, ahí se pierden para adentro. La policía dijo que el bus no tenía cámaras ni botón de pánico, pero que analizarán los registros de otras cámaras en el sector donde se cometió el robo para localizar a los responsables. Informo, Adriana Peralta. Anneli, así es. Otra cosa más importante que también tenemos que hablar y es que precisamente los distintos usuarios de la transportación pública se han quejado y han solicitado a las autoridades de seguridad que hagan o apliquen más operativos respectivamente en estos puntos a lo largo de la vía San Borondón, también recorriendo lo que es la Aurora, llegando hasta Pascuales. Son lugares en donde, según lo que dicen algunas personas, algunos perjudicados, pues se han topado con los amigos de lo ajeno, como ya les he dicho, en la transportación pública. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche desde acá. Estamos en la vía San Borondón, casi llegando justamente a la parroquia de la Aurora, de acá de Daule. Anneli, tú tienes más información desde Estudios. Muy buenas noches. Petición muy válida, Julio César, dada la inseguridad que existe. Buen trabajo, buenas noches. Gracias por ese reporte. Seguimos con más noticias. Asesinan a un hombre que tenía pocos días de haber salido de prisión. El suceso se dio en uno de los sectores más peligrosos de Guayaquil y fue cometido por sicarios, escuchen bien amigos, vestidos con uniforme de colegio. Veamos. Había recuperado la libertad hace seis días para luego ser condenado a muerte. Fue el trágico desenlace de Jackson Rodríguez Marisalde, de 31 años, asesinado de varios disparos. Claritos escucharon los disparos. Imagínense a la hora que salen, que vamos recién a dejar a nuestros niños a la escuela. Ocurrió en la cooperativa Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Según testigos, el crimen fue cometido por sicarios que vestían uniforme de colegio y sucedió a pocos metros de una escuela. En el punto, hubieron diez indicios balísticos. Se evidenció que eran cuatro personas. Dos personas en cada motocicleta tenían o vestían un uniforme de un colegio. Del 1 de enero al 14 de diciembre del presente año, en el distrito Nueva Prosperina, han asesinado a 322 personas. En el mismo periodo del 2021, hubo 88 crímenes. Es decir, existe un incremento de 234 muertes. Aumento que tiene preocupados a los habitantes del sector. Aquí vivimos en zozobra. Es algo que no se... Ni nosotros, según ellos, no pueden ni salir, porque nosotros pensamos que la balacera es los niños. Los delitos se dan por las disputas de territorio. Estamos nosotros desplegando todo para disminuir este tipo de delitos. Rodríguez Merizalde presenta dos detenciones por tráfico de drogas. Se cree que por este delito acabaron con su vida. Y producto de aquello, tres menores de edad quedaron huérfanos de padre en esta antesala de Navidad. Informó Jorge Salazar. Asesinan con varios disparos a tres personas en el Cantón Balsar, provincia del Guayas. Al parecer, la disputa de territorio para la venta de droga habría derivado en este acto violento. Tres cadáveres fueron encontrados por los habitantes del Cantón Balsar, esto en la provincia del Guayas. En plena vía, testigos y habitantes del sector los divisaron. Inmediatamente se dio el alerta a las autoridades de seguridad, los cuales llegaron y empezaron con las investigaciones respectivas. Según expresaron, desconocidos en una moto los abordaron y les propinaron varios disparos. Tres cadáveres en el lugar, supuestamente apropionados mediante armas de fuego contra la humanidad y quitándoles la vida a los ciudadanos. Así mismo, supuestamente los ciudadanos han estado transcurriendo a un lugar llamado San Vicente, aparentemente a comprar sustancias sujetas de fiscalización. Uno de los fallecidos presentaba antecedentes. Al parecer, la disputa de territorio sería el motivo por el cual se llevó a cabo este acto de sangre. Les interceptan otros individuos, así mismo, en una moto de color roja pulsa, proceden a atentar contra la humanidad y eliminándoles inmediatamente. Supuestamente dos, dos individuos en una moto. Los testigos del suceso aseguraban que solo lograron divisar los cuerpos y se alarmaron. Nunca antes había sucedido situaciones como esta en el lugar. Me enteré porque en esa publicación del Facebook y del WhatsApp, ahí me enteré que dicen que había unos muertos por la vía de la vía de la vetránica. ¿Qué sorprendes? Claro, pues sí, es como que estuvieran en mi casa, fue mi necesidad cerquita. Sí, no hubo absolutamente nada de robo, se hizo un barrido de todo el sector, se aplicó el código 3 establecido, se unió las unidades especiales también, es por decir, seguimos trabajando para esclarecer el hecho. Entonces, no existió robo en el lugar. Informó Julio César Saúl. Momentos de terror vivieron las personas que hacían sus compras en el mercado del Cantón La Libertad en Santa Elena, cuando un sujeto acribilló a un ciudadano que estaba en su puesto de venta de carnes. Al escuchar los disparos, todos se lanzaron al suelo. A pesar de recibir auxilio, la víctima falleció. Aproximadamente a las 10 de la mañana de este día miércoles, nuevamente en el mercado del Cantón La Libertad, los disparos atemorizaron a las personas que a esa hora realizaban sus compras. Sicarios acabaron con la vida de Luis Giovanni Piyigua de 50 años, quien se encontraba en su negocio de venta de carnes. Los testigos solo reaccionaron tirándose al suelo. Que disparó, se comenzó a disparar como loco a los carros que estaban cerca para que no lo sigan. El fallecido reporta varios antecedentes. Tenencia y posesión de sustancias sujetas a fiscalización tiene por asociación ilícita y porte de armas. La hipótesis que se está manejando en este momento es pues por una manera de territorio que aquí en las bandas últimamente pues han querido marcar su presencia. Conocidos de la víctima y personas que estaban en el lugar, trataron de auxiliar a Piyigua, pero en el hospital. Los médicos solo comprobaron su muerte. Agentes del departamento de criminalística recopilaron los indicios para iniciar con un nuevo proceso de investigación por esta muerte violenta. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Hallan a un hombre sin vida en el cantón Milagro Provincia del Guayas. El cuerpo estaba maniatado y con varios impactos de bala. Fueron moradores del sector conocido como El Recreo quienes se llevaron la amarga sorpresa cuando salían desde sus domicilios para dirigirse hasta su lugar de trabajo. Allí permanecía el cuerpo maniatado y sin vida. Este ciudadano habría sido ejecutado en el lugar donde se encontraron aproximadamente nueve indicios balísticos, los mismos que fueron ingresados para el análisis correspondiente. En esta localidad perteneciente al cantón Milagro en la provincia del Guayas, sus habitantes aseguran no haber visto nada. Pero que sí escucharon las detonaciones con el arma de fuego alrededor de la una de la madrugada. Hasta el momento se desconoce la identidad del ciudadano pero aparentaba tener unos veinticinco años de edad. Tampoco se logró determinar si es habitante de la zona. Finalmente fue trasladado hasta la morgue donde se busca ampliar las investigaciones en torno a este nuevo hecho violento. Como principal característica tenemos que existir un tatuaje en el hombro izquierdo en el que se figurarían unas iniciales y un logotipo. Informó José Morales. 22 horas con 13 minutos amigos y damos paso ya a nuestro compañero Charlie Pisa quien se ha trasladado hasta el noroeste de Guayaquil y nos tiene información sobre un nuevo crimen. Charlie, por favor, ¿qué ocurre? Buenas noches. Buenas noches, Ana, le amables televidentes. Así es, estamos en el noroeste de Guayaquil donde lamentablemente se ha registrado otro hecho violento. Acá estamos en el bloque 21 de Flor de Bastión. La policía ha coordonado una cuadra de este sector. Estamos cerca de la vía principal frente a lo que es el parque metropolitano donde los agentes, el orden, están tratando de investigar lo que ha sucedido con un ciudadano aquí. Según los habitantes de este populoso sector del noroeste de Guayaquil que por temor y también por precaución prefieren estar en sus casas y no en la calle por los reiterados hechos violentos que se han suscitado, indican que escucharon al menos unas 10 detonaciones de armas de fuego y de repente vieron de que ya estaba una persona sin vida ahí afuera de la casa de un vecino. Aún desconocen si es un habitante del barrio o si es una persona que caminaba por ese lugar y de repente aparecieron sujetos armados y le quitaron la vida. Han colocado una sábana encima del cadáver y el personal de criminalística se ha acercado. También están realizando las primeras verificaciones en el sitio a ver si también existen indicios balísticos en ese lugar. Del otro lado también hay ciudadanos que igual están con temor por lo que ha sucedido. Hace dos semanas a tres cuadras hubo otro asesinato de lo que hemos también contabilizado en este sector del distrito Nueva Prosperina. Son reiterados los casos que se están registrando en cuanto a muertes violentas en las últimas semanas. Aún desconocemos la edad, la identidad, como también el móvil de este crimen que se ha presentado en el bloque 21 de Flor de Evasión. Pero lo que sí la policía trata de obtener más información con los moradores, los habitantes quienes hayan escuchado o hayan visto algo y de forma reservada o anónima comenzar a tratar de saber qué exactamente ocurrió en este sitio. Han levantado la sábana del lugar donde está el cadáver del ciudadano y están tratando también de verificar otros datos con la Policía Nacional y aquí otros moradores que se encuentran fuera del otro lado, en la otra esquina. Están fuera de sus viviendas también asustados con temor por los disparos que escucharon y ahora se ha presentado ese crimen aquí en el noroeste de Guayaquil. Es una cuadra que está acordonada, estamos esperando también a ver si hay alguna declaración del jefe de ese distrito que nos puede dar algún otro detalle en cuanto a ese nuevo hecho violento que se ha registrado en el bloque 21 de Flor de Evasión al noroeste de Guayaquil. Es lo que está ocurriendo aquí, cuando son exactamente, para mostrarles, 22 horas con 16 minutos. Las imágenes que les vamos a mostrar también de lo que ocurrió en el sur de Guayaquil, en Fertiz, aproximadamente a las 19 horas. Sujetos armados aparecieron en una motocicleta, pero se baja uno que portaba o tenía una chaqueta o una chompa de la entidad encargada de la recolección de desechos en la ciudad de Guayaquil y portaba un casco y comenzó a realizar varios disparos. Este sujeto ingresó hasta el domicilio y asesinó a dos personas en ese lugar en Fertiz, en el sur de Guayaquil. Una de las víctimas, según la Policía Nacional, no registra antecedentes penales, mientras que la otra sí presenta por varios delitos y también tenía una investigación abierta supuestamente por microtráfico. Y es lo que la policía trata de determinar, quienes están detrás de este doble crimen que se presentó hace pocas horas en el sur de Guayaquil. Específicamente, Fertiza, esto es el distrito Esteros, donde le hicieron el levantamiento de los cuerpos, ahí en el domicilio donde se presentó esta balacera. Dos ciudadanos fueron asesinados en el sur de Guayaquil, en el distrito Esteros. Levantaron en ese lugar, según los agentes del orden, al menos unos 10 indicios balísticos calibre 9 milímetros. Y están tratando de determinar con familiares u otros vecinos que puedan ayudar con información de los sujetos que llegaron armados. Y con vestimenta de una entidad que se encarga aquí en la ciudad de recolección de desechos. Y lamentablemente acabaron con la vida de dos ciudadanos. Es lo que ha ocurrido en las últimas horas, tanto en el sur y en el noroeste de Guayaquil, aquí en el bloque 21 de Flor de Evasión, con los sicarios que nos dan trego. Adelante, Ándale, buenas noches. Gracias, Charly, por estos reportes completos. Volveremos a enlazarnos contigo si la situación así lo requiere. Vamos con más temas de Crónica Roja. Un ciudadano fue asesinado por sicarios al interior de un local de venta de madera. Este crimen se registró en Machala, provincia de El Oro. Al interior de este local de venta de madera se hallaba el cuerpo sin vida de Luigi Javier Tuárez Mero, de 27 años, quien fue victimado por sujetos armados. Se escucharon los disparos, nada más. Se escuchan los disparos y ya pues la gente empezó a amontonarse. El crimen se registró cerca de las 3 de la tarde de este miércoles 14 de diciembre en la avenida Circunvalación Norte. Según reporte policial, la víctima, quien laboraba en el acerrío, fue abordado por dos sujetos quienes llegaron en una moto. Uno de ellos habría procedido a realizar los disparos en contra del ciudadano que se encuentra en este momento de cesar. En el sitio, el personal de criminalística recogió más de seis indicios balísticos. Asimismo, se realizó el monitoreo de cámaras en el sector que hayan grabado el momento del atentado en contra de Tuárez. Y los señores de la DINASET se encuentran ya realizando el trabajo de campo respecto a buscar indicios y tratar de ubicar a las personas que intervinieron en este hecho. El fallecido, también conocido como El Colorado, registraba antecedentes penales por varios delitos. Sus familiares protagonizaron escenas de dolor mientras su cuerpo era trasladado hacia el Instituto de Ciencias Forenses. Informó Richard Ceballos. Una mujer de 22 años fue hallada muerta en Guano, provincia de Chimborazo. Al parecer, se habría quitado la vida tras discutir con su conviviente. La madre pide investigar el caso. La joven deja un niño en la orfandad. El cuerpo de Camila Che, de 22 años, yacía sobre el piso de esta vivienda rentada, ubicada en Langos Chico, en el Cantón Guano, donde se presume se habría quitado la vida. Aunque la madre piensa que su hija no pudo autoeliminarse. Esto si no le creo yo, quiero, le pido de favor que me ayuden, que no quede impunidad esto. Personal de la DINASED y Fiscalía llegaron hasta el lugar para las investigaciones de campo. El conviviente permanecía dentro del domicilio. Al parecer, sería él quien intentó salvar la vida de la desafortunada. Compa la puerta para poder ver qué es lo que pasaba y lo encuentra que ya ha estado suspendido. Eso es lo que se tiene hasta este momento. Cuentan que desde hace varios meses, la joven mujer tenía problemas con su pareja, identificado como Teo M. de 21 años de edad. Luego de una acalorada discusión, la fémina entró al baño y se habría ahorcado con un cinturón. Ella no quería que su amado la abandone. Poder conversar y si es que uno está mal, mejor es abrir antes de que pasen cosas mayores. Yo ya se separó. De nuevo regresa y vea lo que pasa. En medio de una estela de dolor y tragedia, queda un pequeño niño de cinco años en la orfandad, quien vivía con su abuelita. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Por otra parte, la policía capturó a un sujeto presuntamente implicado en el triple sicariato ocurrido la noche del martes en el Cantón La Libertad en Santa Elena. Durante el operativo se encontraron varias evidencias, como armas de fuego, municiones, un auto y una motocicleta, además de dinero en efectivo. La Policía Nacional Acantonada en Santa Elena dio a conocer los resultados de un operativo que se realizó la noche y madrugada de este miércoles en el Cantón La Libertad, donde fue capturado un sujeto que habría participado en el sicariato ocurrido la noche del martes en el mercado del Cantón La Libertad, donde murieron tres personas. Inmediatamente al ser ubicado, trató de evadir el control o la intervención policial arrojándose desde el techo de su vivienda. Inmediatamente, como la institución policial trabaja de manera coordinada, ya acercó la manzana donde posiblemente teníamos la información. Inmediatamente pudo ser ubicado en el momento que intentaba darse la fuga y fue aprendida. Dentro de las evidencias encontradas en el lugar de allanamiento, están dinero en efectivo, armas de fuego y varias municiones, además de un auto y una motocicleta. En este vehículo pertenecía a una víctima de un asesinato. El jefe del comando de Santa Elena añadió que en el minimárquete, donde ocurrieron los hechos, fueron encontradas sustancias sujetas a fiscalización. Entre heroína, cocaína y marihuana, posiblemente el pesaje, estamos dentro de un proceso. La persona detenida, más las evidencias, fueron puestas a órdenes de las autoridades correspondientes, con la finalidad de que se imparta justicia. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. En un trágico suceso, hallan el cadáver de un recién nacido, en medio de la basura, en el relleno sanitario municipal, en el cantón Mera en Pastaza. El pequeño cuerpo estaba en una funda y fue encontrado por recicladores. El cuerpo de un bebé, aparentemente recién nacido, fue encontrado por estas personas que clasifican basura para reciclaje, en el relleno sanitario del municipio de Mera, en la cuenca del río Pastaza. Una de ellas lo encontró envuelto en unas mantas en el interior de una funda. En un papel que estaba adherido, había algunos datos que ayudarían a la investigación del caso. Estaba con todo el nombre de la señora y con todo el peso del bebé, pero no había el nombre de la enfermera. Como que estaba llorando, estaba la boquita abierta así. Creo que vivo pondría, o no sé cómo pondría, yo también no... Inmediatamente dieron aviso a las autoridades municipales que llegaron con la policía a retirar la funda con el cuerpo en su interior para trasladarlo de inmediato a la morgue del cementerio de Puyo. Llamamos al ingeniero y vino con policía, ya averiguaron que allá... Llevaron el bebé. Efectivos de la DINASED fueron quienes intervinieron en este caso. Sin embargo, bajo el argumento que hay investigaciones en marcha y para no entorpecerlas, no quisieron pronunciarse, informó Edwin Fernández. Cambiamos de tema. Un atentado con una aparente bomba Molotov se registró en un restaurante ubicado en la ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil. La policía investiga este hecho. Llegaron mientras todos dormían. Los atacantes esperaron el momento adecuado para acudir hasta este local de comidas, ubicado en la ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil. Parece que lanzaron una cuestión ahí, una bolotada, no sé cómo le dicen aquí exactamente. El personal que labora en dicho restaurante llamó de inmediato a los miembros del cuerpo de bomberos, quienes llegaron en pocos minutos logrando controlar la situación, antes de que alcanzara a generar mayores daños. Gracias a Dios no pasó nada malo. Rápidamente llegaron los bomberos y esas cuestiones. Lo extraño del suceso es que el personal que atiende en este local asegura no conocer el origen de este ataque, que nunca han recibido amenazas ni llamadas por parte de extorsionadores. No, como vuelvo y les repito, la primera vez que nos pasa es que nosotros no tenemos problemas con nadie. Ya se le fue de las manos al país esto de aquí. Entonces, esto es de todos los días. ¿De qué podemos hablar? La gente ni en la casa está segura, ni en los lugares donde va a comer algo. Informó José Morales. En otras noticias, dos estaciones de combustible fueron asaltadas en horas de la noche en los cantones Rumiñahui y Mejía en Pichincha. Estos casos fueron captados por cámaras de seguridad. Estaba por llegar la medianoche, de pronto arribó hasta la gasolinera una motocicleta con dos ocupantes. Antes de empezar el robo, pidieron tanquear el vehículo. El despachador cumplió con su labor. No pasó ni un minuto. Llegó otra moto igual con dos personas y sometieron al único y solitario empleado que no tuvo oportunidad alguna a defenderse. Cuatro personas fuertemente armadas, con armas, cortopulsantes, pistolas, amenazaron a uno de los trabajadores de aquí del sector. La soledad de la noche fue la mejor cómplice de los cuatro delincuentes que se llevaron 150 dólares y el celular del solitario despachador. El ataque delictivo quedó registrado en cámaras de seguridad. El hombre con el miedo encerrado en su alma. Lo único que pudo hacer fue entregar el dinero recaudado. Menos mal, no se enojaron porque el monto era poco. No podían hacer nada porque generalmente se trató de buscar de algún medio, pero la policía también es escasa la vigilancia, sabiendo que es una zona comercial. Pero no fue el único evento. Un día antes, igual en la noche, una gasolinera ubicada en la carretera E35 a la altura de Machachi también fue visitada por sujetos armados. Los delincuentes llegaron en el preciso momento cuando cuadraban la caja, es decir, se llevaron un monto considerable. Los delincuentes buscaron cubrir sus rostros con gorras y tapabocas. Y quien debe garantizar la normal operatividad de estos sectores es el Estado. Para el secretario de la Cámara de Distribuidores de Derribados de Petróleo, la situación de inseguridad se ha vuelto insostenible. Nadie les hace caso y los robos son a diario. No sé qué es lo que están esperando para preocuparse de un sector totalmente estratégico. El margen de ganancias no les permite acceder a seguridad privada. Por obligación trabajan las 24 horas, incluso poniendo en riesgo la vida de los empleados. Eso ha hecho de que nosotros solicitemos que se autorice para que las estaciones de servicio solo puedan operar en la mañana y en la tarde, para que en las noches se deje de atender al público. Solo en Pichincha, en una semana, tres estaciones de combustibles han sido visitadas por delincuentes. En Quito informó Iván Casamen. Unidades especiales de la policía encontraron 10 armas de fuego y municiones de diferente calibre en una casa de esmeraldas. Sorprendentemente, la persona que estaba en la vivienda no fue detenida, pues presentó supuestos permisos de las armas que estaban bajo su cuidado. Antes que la información se filtre y el operativo fracase, la policía solicitó un acto urgente para llenar una casa ubicada en el sector de Vuelta Larga, al sur de Esmeraldas. Las unidades tácticas brindaron seguridad y agentes de inteligencia al interior. Aseguraron la vivienda. Llegaron en busca de armas de grueso calibre que estaban almacenadas en el inmueble. Tenemos varios meses en esta situación para poder tener esta información, pero esto es parte de nuestros operativos y ya también de la situación operativa que nosotros nos hemos propuesto para un diciembre seguro, un diciembre sin violencia. En total encontraron 10 armas de fuego entre cortas y largas de diferente calibre y marcas, algo que no termina de cuadrar a la policía que la mujer que custodiaba el armamento presentó los permisos, pero el fiscal ordenó la incautación de los fierros hasta determinar la procedencia de las pistolas, revólveres, cartucheras y hasta un fusil. Nos presenta una alerta para nosotros que a una misma persona se le establezca o se le dé nueve permisos de diferentes armas, diferentes calibres a una sola persona. Vamos a coordinar con nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas para verificar la veracidad de estos documentos. Además encontraron más de 500 municiones de diferente calibre, es decir, en poder de una mujer, un verdadero arsenal. Las armas serán periciadas en el Departamento de Criminalística para determinar si fueron utilizadas en robos, asaltos o muertes violentas que en este 2022 se acercan a las 500 en la provincia fronteriza. En fin, establecer o descartar si estas armas participaron en un hecho violento, sea en esta provincia o en cualquier parte del país, con un examen técnico de criminalística. El operativo no dejó detenidos, pero sí satisfacción de haber sacado de circulación 10 armas de fuego, aunque el decomiso no está en firme. Un golpe a puertas de que el estado de sección finalice en la provincia de Esmeraldas, informó Iván Casamen. Cámaras de seguridad captaron un robo a la propietaria de una tienda ubicada en el sector La América, en el centro norte de Quito. Los dueños de los negocios se han visto obligados a reforzar la seguridad y a reducir los horarios de atención. El sujeto que aparece en el video pasa en reiteradas ocasiones por este negocio. Al percatarse de la poca clientela es cuando aprovecha. Hace varias preguntas a la propietaria y de manera sospechosa sale de la tienda como si estuviera esperando a alguien y vuelve a ingresar. En un descuido el delincuente amenaza a la dueña con un cuchillo. Las personas que se encontraban en ese momento intentaron detenerlo, pero logra su cometido. Se lleva un celular y escapa del lugar. Este hecho se registró entre las calles Asunción y Canadá en el sector de la América, el centro norte de Quito. Los propietarios de los locales se han visto forzados a colocar rejas y cámaras de seguridad para estar en alerta. Saben que no está votado esto, pero a la tarde si es un poco... Ya entonces nosotros cerramos ya la reja y eso nos toca. Los recurrentes hechos delictivos obligan a los comerciantes a cerrar sus negocios más temprano. Lo que representa pérdidas económicas. Explican que no tienen de otra, pues es su sustento diario. Nosotros hemos sido acostumbrados a trabajar hasta las 9, 10 de la noche. Ahora tenemos que estar cerrando a las 6 de la tarde. Ya no tenemos seguridad, ya estamos con temor. Los antisociales en este sector hacen de las suyas bajo otras modalidades. Las viviendas no están a salvo, tienen la habilidad de escarar muros, aprovechan el descanso. También actúan en moto, por ejemplo, asaltan a los transeúntes. Justo ahí en la esquina pasaron una moto y le asaltaron a unos chicos del colegio. Ahí le sacaron a los tres, le sacaron el teléfono. Los moradores piden más seguridad. Explican que las rondas policiales no son suficientes. Informó Priscila Cadena. Y hace poco se registró un crimen en Flor de Bastión. Allí se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa y nos actualiza la información. Adelante, Charlie. Buenas noches, Analy. Así es, acá en el bloque 21 de Flor de Bastión, la policía no ha encontrado documentación en las vestimentas de la persona que fue baleada, asesinada aquí en este sector del noroeste de Guayaquil. Por ahora está como NN la víctima de este nuevo hecho violento. El personal de criminalística está haciendo el respectivo trabajo de verificación del lugar. En la escena donde cayó el cuerpo de ciudadano de aproximadamente 28 años, han tratado también los agentes de verificar con moradores si se trata de algún vecino y determinan de que no, no habita por este barrio, por lo que están también investigando por otro sector si es que hay alguna persona desaparecida que puedan también colaborar personas que quizá tengan algún ciudadano que no haya llegado a su vivienda en las últimas horas y por eso están desplegados los uniformados por distintos barrios de este sector del noroeste de la ciudad. Han encontrado dos indicios balísticos, vainas percutidas, como lo determina la institución del orden. No han encontrado por ahora más gasquillos, pero es lo que ocurre aquí en el bloque 21 de Flor de Bastión. El cuerpo está cerca de un vehículo, un automóvil, y ahí cayó después de ser alcanzado por disparos, por balas de personas que llegaron supuestamente en una motocicleta. Algunos habitantes con quienes conversamos fuera de cámara hace pocos instantes mencionaron de que escucharon las detonaciones y salieron de las viviendas y cuando ya vieron estaba el cuerpo sin vida. Y nuevamente volvieron a sus casas a evitar que ocurran otros hechos lamentables con sujetos que últimamente andan por Flor de Bastión, Paraíso de la Flor y otros sectores del noroeste de la ciudad en grupos. En dos, tres motocicletas, a esta hora de la noche, cuando es prohibido andar dos hombres en moto, lamentablemente andan grupos de hasta diez personas en tres, cuatro motocicletas armadas, como lo hemos registrado y lo hemos también reportado en varias notas periodísticas en los últimos días cuando aparecen personas en grupo armadas y comienzan a dispararle a varios ciudadanos quienes se encuentran parados o caminando en las esquinas. Adelante, Ana, y buenas noches. Gracias, Charly. Gracias nuevamente por este reporte. Con esto nos vamos a un corte comercial, amigos, pero no cambien de canal que regresamos con más noticias. El embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, demostró su preocupación por el incremento en la tasa de muertes violentas en Ecuador. El diplomático cree que las razones son producto de la incautación de droga, pelea de cárteles por el control de los puertos, las cárceles y la justicia. Veamos. En los Estados Unidos, un país con más armas letales que ciudadanos y una cantidad incontable de masacres. Nosotros solo tuvimos dos ciudades en mi país que tuvieron tasas de homicidio superiores a 40 por 100 mil habitantes. El embajador norteamericano cree que esto es en respuesta al decomiso de drogas. Hace unos pocos años Ecuador incautó quizás 50 toneladas al año, pero en el último año Ecuador agarró casi cinco veces más y los carteles ahora están peleando entre ellos por control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia. Coincidiendo con una de las preguntas del presidente Guillermo Lazo en la consulta popular. La extracción es uno de los mecanismos más exitosos que contiene la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y la Corrupción. Así como el crimen organizado trabaja de manera articulada para alcanzar su objetivo, la plata, los estados deben trabajar juntos para sancionar a los criminales. Destacando la importancia de una justicia honesta. Pero cuando estos fallos dejen de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferos pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Informó Héctor Romero. Gracias por preferirnos. Y bien, este jueves y viernes habrá nuevas presentaciones de la obra de teatro Sueños en Belén en el Parque Histórico en San Borondón. Más de 10 actores y actrices recrean el nacimiento de Jesús en un ambiente natural. Los horarios para que pueda acudir están en la siguiente nota. Veamos. Fueron tres días en los que muchos ciudadanos acudieron con sus hijos y con toda su familia a ser parte de las presentaciones de la obra de teatro Sueños en Belén. Pero eso tuvo gran acogida o aceptación, por la forma en que se recreó en el Parque Histórico el nacimiento de Jesús, con estaciones que cuentan la historia de lo sucedido en Belén. Y ahora los organizadores han decidido brindar dos días más. Jueves y viernes son los dos últimos días que hemos abierto las puertas de sueños en Belén. Invitamos a todo el público para que vengan y compartan con nosotros estos momentos que realmente valen la pena. De nueve a una y luego de cuatro a ocho. Para todas las personas que no han podido venir, ha sido realmente enriquecedor. Es en ese espacio donde los asistentes son trasladados a un ambiente mágico, con diálogos llenos de amor, donde también los más pequeños pueden conocer el origen y el verdadero mensaje de la Navidad. Esta obra está con alrededor de 15 actores y actrices y realmente ellos se han involucrado en el personal. El mensaje sobre todo es que es de unir cada vez más a la familia, de tener más paz en nuestro corazón, es más amor. Ya hemos visto todas las personas que han venido, que sí han ido, pero fascinados. Un corazón repleto de amor a Dios para que esta Navidad sea distinta. Así que prepare su agenda para que pueda asistir y ser parte de la alegría de María y José por el nacimiento del Hijo de Dios y la visita de los pastores. Todo eso en el Parque Histórico, informó Charlie Pisa. Más noticias para todos ustedes. Se reportan cinco muertes por COVID en Guayaquil en la última semana. Así lo dieron a conocer las autoridades municipales. Una de las víctimas es un menor de edad. Que la pandemia aún no se ha terminado y que se han presentado más casos de COVID-19 es lo que explican las autoridades del municipio. En la entrevista radial a la alcaldesa de Guayaquil, encargados del área de salud del municipio, comentaban que hay que cuidarse. Daban cifras, detalles de lo que ha sucedido durante las últimas semanas. Hemos presentado cinco casos de personas fallecidas en los cinco últimos días. ¿Por el COVID? O sea, son pacientes que han fallecido con COVID, pero no necesariamente por COVID. La diferencia es que se realizan los exámenes y tienen otro tipo de enfermedades. Que entre los fallecidos también hay un menor de edad. Desde seis meses falleció. ¿Y usted? No tenía vacunas. Teníamos una persona también de 87 años sin vacunas. Y teníamos tres personas que no tenían los esquemas completos. Han tenido otro tipo de enfermedades, pero cuando se les realizan los exámenes, sale positivo. Y sí tienen que ver con problemas respiratorios. La municipalidad hace un llamado a los ciudadanos. No nos podemos apartar de las normas de bioseguridad. En el Hospital Bicentenario, en el centro de Guayaquil, algunos de los presentes nos aseguraban que sus familiares, e incluso ellos, han presentado los síntomas. A mi cuñada, sí, ya dos veces ya le va cayendo COVID. Bueno, lo que pasa es que nos descuidamos. Así de simple. La gente ya se dio, como quien dice, libre de esto, pero ahí están las consecuencias. En el ambiente hay ahorita otro tipo de virus, como el sensitivo respiratorio, el virus de la influenza, y todo esto ha sumado. Se debe tener mucho cuidado, pues no vaya a ser que una nueva ola de coronavirus nos vuelva a alcanzar. Informó Julio César Saúl. De esta manera concluimos. Enseguida damos paso a José Alberto Molestina. Con toda la información deportiva, José, buenas noches. Bienvenido.